Por derecha ya se recibió la pelota y amagaba que se la iba a dar a él, y esto la terminaba dando a vos, y a partir de ahí tenía que empezar a soportarlo porque era insoportable dentro del campo. Pero bueno, terminando el partido, recordemos que nos damos un gran abrazo por la satisfacción de haber conseguido esos triunfos hermosos que pudimos obtener. Bueno, espero que la pasen bien en el programa, les mando un abrazo grande y seguramente cuando pase todo esto nos estaremos viendo. Ahora vos, oye, esto es una megaproducción, a mí me gustaba pasar, a vos te gustaba pasar, atrás decías, bueno, de los dos hice la vez sorín, y yo visto un poquito lo insultaba, pero no, la verdad que un pedazo de jugador como a Estrada, increíble. Ah, único, la verdad que yo lo cargaba, vos decías, te acordás que lo hablábamos, vos decías, viste a Estrada, es un tipo que vos lo ves y no es un tipo atlético, pero sin embargo, viste, el vago no perdía una pelota, las entrega, las entrega eran siempre a donde las tenían que dar, erraba pocos pases, era un jugador notable. Hacía todo bien y encima era muy vivo para robar, y nada, estar siempre con los relevos, pero era muy bueno cuando yo volvía, muchas veces volvía, y cuando volvía, se veía a vos. No, me muero. Hola Juanpi, hola Hernán, bueno, les quería mandar un beso grande, un abrazo, decirles que los extraño, que la verdad que he compartido muchas cosas hermosas, que me ha dado el fútbol, tener compañeros como Hernán, como vos Juanpi, la verdad que fue algo muy lindo, bueno, sabes que los quiero mucho, pero quiero contar una anécdota que cuando llegué a... a River, viste que, bueno, te piden nota, cuando salís del virtual y todas esas cosas, y bueno, Hernán siempre me cargaba porque decía que yo repetía muchas veces una palabra, bueno, que lo siga contando él. Bueno, Juanpi, te quiero mucho, Hernán, te amo, nos vemos, chao. Bueno, este Ariel, bueno, vos sabés, nosotros tenemos una relación también más allá del fútbol, yo soy padrino de su hija más grande, y bueno, Ariel es parte de mi familia, es el hermano chico que no tuve, es... Yo, por él siento una debilidad extrema de familia, conozco a su familia, bueno, todo, y cuando llegó a River, él me llegó de Jujuy, yo decía, pero escúchame, habla bien, no, que me pongo nervioso, entonces él repetía, no, porque yo creo, yo creo, y yo se las contaba en los reportajes, y después cuando venía, 16 veces yo creo, dijiste, Ariel. Empezá a bajar el costo, bueno, y siempre se reía, siempre se acuerda, pero bueno, este, yo lo tengo, hace poco en un reportaje dije, bueno, Maradona yo lo saco, ¿no?, porque para mí está en otro plano, ¿no?, en otro plano. Enzo está en el Olimpo, porque también, y este es el jugador más grande que yo vi, este, este pibe, bueno, no puedo ser objetivo, porque lo amo, ¿no?, pero, o sea, las cosas que yo le voy a hacer a Ortega, o sea, para mí Ortega es el fútbol, Ortega es, Ortega es lo que, a los que nos gusta el fútbol, o la magia del fútbol, eso está representado en Ortega, Ortega es potrero, como decimos acá, el campito, ¿viste?, Ortega es el campito, el potrero, la gambeta, o sea, Ortega para mí es la magia del fútbol, es eso que, que hace que, que vos te emociones, o sea, yo, por ejemplo, ahora, ¿no?, le digo, cuando a mí me emociona que veo a un chico ver una jugada, yo le presto atención, porque eso es lo que me lleva a ver si, si yo creo que sí o yo creo que no, no, yo necesito sentir emoción cuando veo algo, y este me emociona, no, me muero, no, me va a hacer llorar, yo lo amo a este hombre, hola, este es un saludo especial, para mi amigo Hernán Díaz, que la pases lindo, amigo, estás ahí en buenas manos con, con mi otro gran amigo, Juan Pablo Sorín, les mando un abrazo a los dos, y éxitos, un saludo para todos, no, 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 no voy a decir esos logros, porque no me gustan, de toda esa cosa buena que se generó, de que culminaron en éxitos, ¿no?, el mono es un porcentaje, elevadísimo, no, 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 no quiero ser malo con el resto de nosotros, pero el mono, o sea, un tipo, no sé, yo creo que en un grupo de deportistas tiene que haber siempre alguien como él, siempre. Es lo que hablaba un poco de, aparte de que era líder por naturaleza, por estatura y por su mentalidad ganadora, es lo que vos decís, o sea, el ejemplo de cómo alguien puede hacer que todo sea armónico, es el mono. El único, no, no, era algo increíble, Juan, era así, o sea, y no solo eso, porque a lo mejor, viste, decimos, y bueno, era todo eso, pero yo, mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que era el mono para mí. Yo cuando él llegó, que empezamos a jugar, viste, que el mono, el extrovertido, viste, venía una pelota alta, larga, y yo me daba vuelta para ver si el mono la iba a agarrar. Te soy sincero, y se lo dije a él también, riéndonos, jodiendo, como éramos nosotros. Y en un momento, a medida que iban transcurriendo los partidos, yo después ya no me daba más vuelta, porque yo sabía que él la iba a agarrar, y sabía que la pelota, o sea, él fue creciendo y fue ganándose esa confianza que es fundamental entre compañeros. El mono es un personaje, va a ser dos libros, viste. Sí, sí. Es un tipo, Juan... Te merece todo y más. El mono es un tipo muy querible, no importa de qué club sea, de qué país sea.